Pan fresco, alimento de reyes, conquistador de la alta cocina. Y llevamos tantos siglos amándolo, que debe ser por eso que siempre suspiramos al verlo. Y claro Don Armando, este vaquete va perfecto con esos quesos que tanto le gustan. En Carulla lo extraordinario es de todos los días, por eso cuidamos cada detalle para sorprenderte con la frescura, el servicio y la calidad que mereces. Carulla, un placer para todos los días.